La primera vez que ocupa una mujer este lugar, la verdad que, y un poco hablando con los equipos técnicos y haciendo una especie de comparación, la mirada de una mujer está más en el detalle y fuimos sumando esa mirada social, que un poco respondiendo quizás a mi profesión, yo soy trabajadora social, además de maestra mayor de obras, entonces no podía eludir esa cuestión social en la gestión. Y en eso sumamos a una herramienta importante en estos años, que fue cobrando forma y fue instalándose en la sociedad posadeña, que es el presupuesto participativo, que me tocó vivir todas sus etapas desde el Consejo Liberante, porque antes de estar en la municipalidad fui concejal de la ciudad, en el año 2011 ingresé al Consejo Liberante y en donde se sancionó en el 2013 la ordenanza que da forma a un principio de la Carta Orgánica y la puesta en marcha y dando cumplimiento a esto en el año 2016. En sus dos primeros años, un poco de manera tímida, en el sentido de poder apropiarse la herramienta por parte de los vecinos, pero también en un proceso de apropiación dentro de la gestión municipal, en donde se vuelca no solamente la toma de decisiones de manera conjunta con los vecinos, sino que también la obra en sí, la puesta en marcha y la obra, y de alguna manera asumiendo quizás un rol protagónico del vecino, de algunos por ahí en los recorridos y las charlas, mencionan esto de, bueno, el tema del control de lo que se hace, como es una obra dentro de su comunidad, que responde a sus intereses y pone en valor su pensamiento, ellos ofician de inspectores nuestros también, digamos, esa suerte colaborativa. El presupuesto participativo, Laura, para que la gente del resto de la provincia lo entienda, también es esa posibilidad que tiene el vecino de votar por un proyecto de su propia comunidad para que se haga una obra en su barrio, digamos. Nuestra carta orgánica de la ciudad de Posada, sancionada en el año 2010, o reformulada en 2010, hace que se incorpore como un principio en el cual la participación como herramienta de la gestión municipal. Contamos, digamos, como piso el 1,5% del presupuesto general de gastos que se ejecuta al año siguiente, una vez, digamos, elegido el proyecto ganador. Nosotros en esta ciudad, en la ciudad de Posadas, tenemos 10 delegaciones o centros de integración territorial, en los cuales, digamos, se nuclea todo el proceso que se vive de parte de la comunidad porque, bueno, hay instancias de asamblea donde se formula la idea, esa idea se transforma en una propuesta, la propuesta en un proyecto, y ese proyecto, digamos, incluye todo el proceso ejecutivo, digamos, que se construye con los equipos técnicos. Para que la gente entienda, la idea tiene que tener un número, es decir, cuánto se gasta para poder ejecutar esa idea. Y por último, el desenlace, digamos, la conclusión es que el vecino elige cuáles son las propuestas que más se acercan a sus objetivos, a sus necesidades, y esas son las que, los proyectos ganadores, las que más caudal de voto tiene. Siempre las elecciones son con urnas, como cualquier elección, donde están invitados todos los barrios que involucran o forman parte de cada delegación municipal, y se realiza una vez por año, digamos, ¿no? La ejecución de esos proyectos ganadores es al año siguiente. Y la verdad que fue creciendo en número de participantes o participación, y también, digamos, de alguna manera nos marca esto, es como una gran encuesta en la cual podemos observar, ver, transitar por las cosas que tenemos que poner foco, digamos, y prestarle atención y trabajar intensamente. Y se puso, sobre el tope de la agenda, el espacio público, por ejemplo, ¿no? Donde en muchas comunidades se busca poner en valor el espacio público, me refiero a las plazas, me refiero a los centros o salones comunitarios, me refiero a la colocación de juegos y elementos de hacer gimnasia, también en algunos casos se planteaba apoyo escolar, que por eso hay dos tipos de modalidad para esta forma de trabajo, uno que tiene que ver con la obra y otro que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Y en estos años se hizo hincapié en la obra, pero sin perder de vista también el desarrollo comunitario, con algunos proyectos que tienen que ver con eso. Y fue participando también, por eso se decía, arrancó tímidamente y después se apropió el ciudadano, y hoy forma parte de su agenda, nos consultan cuando arrancan. Claro, quieren ver la próxima posibilidad, digamos. Y cuando se concreta, cuando se concreta, digamos, el proyecto, cuando va a su inauguración, cuando forma parte, digamos, de su dinámica comunitaria, es donde realmente valora esta herramienta de la democracia. Es que no, son muchas las oportunidades donde un vecino puede elegir, optar, decir, acá hace falta esto, y yo voto para que se haga esto en mi barrio. Normalmente las decisiones son de los poderes ejecutivos, que dicen, bueno, falta tal cosa, y lo pone como prioridad en el momento que considera, y lo hace en el momento que considera. Acá lo eligen los propios vecinos. Sí, esto creo que marca también, digamos, una nueva forma de hacer gestión, digamos, porque, digamos, el presupuesto es una partecita del presupuesto general de gasto, pero tomó protagonismo y, de luego, desde todo este tiempo que transcurrió, lo que era la idea original, o lo que la propuesta original del vecino, se transforma en la propuesta y su entorno. Es decir, nuestra intervención dejó de ser solamente el proyecto ganador para transformarse en el proyecto ganador, más todo lo que haga falta en la comunidad para que eso cumpla su rol y su función. Entonces, el valor que cobra se dimensiona y se potencia, digamos, y ubica a cada idea como prioridad. Laura, en el área en la que usted trabaja, en la municipalidad, bueno, después de diciembre seguramente tendrá que desempeñar su tarea allá en la Cámara de Diputados, ¿no? Si le toca ingresar. Pero actualmente también está esto de planificar lo que es el crecimiento de la ciudad, ¿no? Porque Posadas, como muchísimas ciudades, ha ido creciendo de manera desordenada, a veces construyéndose en lugares donde después costaba llevar los servicios y demás. ¿Esa también es tarea de su área, digo, ordenar un poco ese trabajo, digamos? Sí, nosotros lo que buscamos en estos años fue, convengamos que, y situémoslo en el contexto también histórico y económico, ¿no? Donde quizás se hubo un proceso de desaceleración de la obra en general. Claro, el gobierno nacional dejó de mandar plata, así que... Sí, y eso hace que incluso el privado repiense cada una de sus intervenciones y piense bien en dónde va a gastar, ¿no? Convengamos que, como decías muy bien, Posadas creció desordenadamente, pero también tiene que ver con el valor de la tierra, tiene que ver con la necesidad de los complejos habitacionales importantes para resolver el hábitat de la ciudadanía. Era más urgente eso, digamos. Claro, era más urgente eso y poner en poner, digamos, como prioridad la vivienda y, bueno, y todo lo que es la infraestructura que hace el Iproda. El Iproda jugó un rol muy importante en estos años. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no hicieron barrios más cercanos? Porque el valor de la tierra condicionó y la cantidad de tierra necesaria para resolver, digamos, conglomerados de vivienda, hizo que se tuviera que tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, bueno, nosotros en este tiempo que intentamos trabajar respecto a las promociones, la búsqueda de que aquellos desarrolladores que tenían intenciones darles facilidades para que lo puedan hacer, sobre todo en todas las zonas que se generan vacíos urbanos. ¿Qué significa esto? Que la ciudad fue creciendo en función de esta dinámica del Estado y en esos barrios de alguna manera generaron una suerte de vacío. En donde para llegar a estos barrios se generó infraestructura. En el medio quedaron un montón de áreas a desarrollar. Bueno, y en este tiempo tuvimos muchas propuestas respecto a esto. Algunas como que van arrancando, no de manera tan rápida por esta suerte de que cada emprendimiento privado requiere, ¿no es cierto?, de una fuerte apuesta en lo económico y en un momento complejo. Complicado el país, sí. Sin embargo, uno ve desarrollar la ciudad, que a pesar de eso se fue incrementando o fue tomando forma, digamos, en la constitución de edificios, por ejemplo. Y hubo un gran ordenador que se desarrolló con el plan estratégico y luego todo lo que tenía que ver con los indicadores para alturas, los indicadores de dimensiones de terrenos. Pero nosotros volvimos, o sea, si bien estas dos directrices se fueron trabajando años previos a la gestión que estamos encarando, siempre vuelve la discusión a que, por supuesto, que la ciudad tiene que repensar. Por ejemplo, si miramos Itambeu Azul, los lotes hoy, que cuando nos propone el IPRO da lotes con dimensiones más pequeñas, tiene que ver con la situación de crisis, tiene que ver con nuestra realidad. Lo mismo le pasa al privado. Las propuestas en las áreas que nos llegan tienen que ver con esta suerte de poder tener lotes más pequeños que sean, en lo económico, más accesibles al ciudadano. Nosotros nos conocemos a eso y trabajamos en ese sentido y propiciamos la discusión. Se llevaron adelante modificaciones en el Consejo Liberante para estar acorde al tiempo que corre. Entonces creo que fue determinante para este nuevo tiempo que vivimos los posadeños y los argentinos, por supuesto. Laura, ahora la idea es llevar ese trabajo y esos conocimientos a la Cámara de Diputados de la provincia. Laura, además para que la gente la conozca un poco más, es la hija de uno de los fundadores de la renovación, Julio Duarte, que estuvo al Frente de Vialidad Provincial y fue diputado de la provincia también. También. ¿No es cierto? Que bueno, falleció lamentablemente hace... ¿El año pasado fue? En octubre. En octubre del año pasado. Y disculpame que seguramente que te hable de esto te emociona, pero es importante que la gente sepa que venís de una familia política y además de la familia que fundó uno de los integrantes de la fundación de la renovación. Porque él con el MUR estuvo siempre trabajando en cada una de las gestiones desde el 2003 hasta acá para que la renovación siga gobernando. Bueno, y ahora te toca a vos seguir ese legado. En la Cámara de Diputados, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? Cuando me imagino te propusieron también la candidatura. ¿Llevar este trabajo que estás haciendo en posadas o tenés ideas nuevas para diputados? Bueno, la verdad que uno cuando piensa o uno está en la tarea del Ejecutivo, piensa en lo inmediato. Piensa en la ejecución de las normas existentes. Lo que de todas maneras, por eso te describía, permanentemente tenemos una sociedad que evoluciona y cambia permanentemente. Y genera y peticiona a quienes trabajamos. Por eso, desde el área que me toca, muchas oportunidades tuvimos que elevar proyectos de ordenanza y hemos elevado proyectos de ley. Y hoy estamos trabajando, por ejemplo, en un área que nos tocó asumir hace pocos meses, que es el área del botánico. En este lugar, estamos trabajando con la universidad, estamos trabajando con diputados, digamos, de la provincia, con el Ministerio de Ecología. Y la verdad que surgió y nació desde hace seis meses que nos hicimos cargo con una propuesta, un nuevo modelo de gestión para el botánico. Y la propuesta nuestra, que nace con un poco la invitación también de la universidad, pensar en un botánico por municipio. Estamos trabajando. Coincidió que surgió la propuesta de ser candidata a diputada. Pero en este proceso de... ¿Y por qué la propuesta de un botánico por municipio? Quizás hace 20 años atrás, la ciudad de Posadas no se hubiera imaginado de tener la necesidad de proteger un área. Protegerla, desarrollarla, conservarla y generar líneas de trabajo de investigación. Y hoy lo tenemos que hacer. Porque el área del jardín botánico amerita y requiere, único en la ciudad, ofreciendo la enorme diversidad vegetativa y que amerita por la evolución del desarrollo de la ciudad. Y algunos me preguntan y me dicen, ¿y qué pasó en estos años? Y la verdad es que el ciudadano se volcó a otras áreas de la ciudad. Se volcó a la costanera. Claro. Prefirió, digamos, porque quizás, bueno, uno recuerda, digamos, unos años atrás, la celebración del Día de la Primavera, los encuentros de los jóvenes, muchas veces se desarrollaba en estos espacios. Y nuestra intención siempre es recuperar, digamos, la dinámica, pero no solamente en ese sentido, sino generar... Hoy estamos trabajando en tres ejes, que es la educación ambiental, lo que significa la investigación y la conservación. Esos son nuestros tres ejes. Y quizás, porque queremos sumar uno más, que es la producción. Y en eso, cuando pensamos en la producción, queremos constituirnos como un área de producción de flores de nuestra ciudad. Bueno, tenemos la biofábrica acá nomás. Sí. Así que... A nosotros, esta situación nos llevó a replantearnos, digamos, el rol de los botánicos en las ciudades. En las ciudades, en los pueblos. Y la necesidad de poder resguardar como pulmones de ciudad. Y por eso estamos trabajando en una propuesta de proyecto de ley respecto a esta... Y tiene que ver, y sigue teniendo que ver con un ordenamiento de las ciudades. Porque pensar en conservar, pensar en el desarrollo, digamos, de la ciudad, hacia dónde va, siempre está vinculado. Entonces, yo creo que una de las cosas que me interesan, digamos, es poder trabajar en estas áreas. Y también, por supuesto, vinculado a mejorar las condiciones de salubridad, las condiciones de habitabilidad, de quienes hoy, porque es un área que también la desarrollamos desde la experiencia del Consejo Liberante y, posteriormente, dentro del Ejecutivo Municipal, poder resolver las cuestiones de los asentamientos. Que también es un área que nos toca a nosotros trabajar desde el catastro nuestro, ¿no? Sí. Pero así también, mancomunadamente, con quien desarrolla la actividad municipal, que es Jorge Atencio. Pero siempre, digamos, cuando uno planifica todos estos aspectos, las cosas buenas y positivas del desarrollo, y las cosas que hay que resolver, porque estas son las cosas que hay que resolver, forman parte de la trama de las ciudades. Y pensar también en el cuidado medioambiental, pensar también en los espacios de pulmones de ciudad, hoy es obligatorio incorporarlo a la agenda. Es una necesidad del ciudadano, como así también muchas veces se habla, ¿no?, de resolver el residuo. Nosotros tenemos que producir menos residuos. Claro. Esa sería nuestra, deberíamos cambiar nuestro pensamiento e ir hacia ese lugar. Así que, bueno, yo creo que uno, cuando le proponen legislar, en los distintos ámbitos, a mí me tocó antes en el Consejo, uno tiene una idea, pero después, en el trabajo de la formulación de la norma, es un gran proceso de consenso y de momento histórico. Las normas se sancionan, se aprueban y se llevan adelante cuando el momento histórico así lo amerita, donde uno transita por todo ese proceso de trabajo conjunto con la sociedad.